Música Rafael adquiere un cambio, hay como una necesidad de un cambio y nosotros creemos que podemos ser esa alternativa. A nosotros en las PASO nos fue muy bien porque de 15 candidatos quedamos terceros. Ahora solamente somos 5 y empezó, como vos muy bien decís, este es otro partido. Hubo un componente fuerte de voto bronca la elección pasada y nosotros creemos que ahora se va a votar en positivo, va a haber un voto más pensado y creemos que tenemos los equipos necesarios para gobernar esta ciudad. Como bien decías vos, Soled, de 10 personas para llevarla a un análisis simplista, solo 5,5 votaron alguna de las opciones que había. El resto, el 45%, o votó en blanco o no fue a votar o votó nulo. Por eso nosotros motivamos muchísimo a que puedan ir a votar y que voten a favor de las propuestas. Nosotros ahora alargamos un kit de 10 propuestas de campaña, más todo el trabajo que venimos realizando en la legislatura. Por eso me parece muy importante, porque la verdad que se está hablando muy poco de propuestas y eso es lo que la gente debería ver o hacer un análisis a la hora de votar. Hoy el principal tema de preocupación de la ciudadanía es el tema seguridad. Yo creo que nosotros tenemos que darle una vuelta de rosca porque así la cosa no funciona. Tenemos que cambiar el organigrama. Si el máximo responsable es de Rosario, o sea, si el ministro de Seguridad, que es el que tiene que cortar el bacalao en el tema seguridad, tiene la responsabilidad de Rosario y de Santa Fe, es muy difícil que ponga los ojos en Rafaela. ¿Qué decimos nosotros? Necesitamos que el intendente y que los concejales no se enteren por el diario de los cambios de jefe de policía como es hoy. Porque claro, el municipio hoy no tiene injerencia en las decisiones de fondo de la fuerza de seguridad. Nosotros queremos la autonomía municipal plena, que nos trasladen esa responsabilidad de la seguridad, que no tengo dudas de que lo vamos a hacer mejor que la provincia, pero también que nos trasladen los recursos. Está probado. La gente confía más en la GUR que en la policía. Creo que para darle un giro al tema seguridad, tenemos que ir por ese camino. En el tema de seguridad, yo creo que uno de los proyectos que más debería impulsarse es Ojos en Alerta. Es un programa, un proyecto de baja inversión y alto impacto, incluyendo al vecino en lo que es el primer eslabón, que es la detección. Así que me parece que es un proyecto que hay que llevarlo con fuerza, con fuerza política a nivel nacional. Otro de los proyectos, lo que comentaba recién Delvis, me parece espectacular. No solo darle la autonomía de la policía a los municipios, sino como bien decía Delvis, el tema de los recursos. Hoy por hoy la gente golpea la puerta de los municipios a la hora de sentirse más seguro. Así que me parece que debemos darle ahí también cierta independencia. Y lo otro, mejorar la comunicación. Te voy a contar un ejemplo. El otro día llevé a un policía a Santa Fe y no sabía lo que era Ojos en Alerta. Me parece muy importante, cuando vos largás un programa, lo primero que tenés que hacer es comunicarlo a los principales actores acerca del programa. Por eso me parece que también tenemos que ir a articular entre el municipio, entre las fuerzas policiales y ni hablar con las fuerzas federales también. Nosotros hemos sido críticos del municipio en la primaria y ahora en la general también queremos marcar nuestras diferencias con la oposición, porque la oposición, aún teniendo mayoría, han sido funcionales y han votado todas las malas decisiones a nuestro juicio que se han tomado durante la pandemia. Así que creo que la ciudadanía tiene que darse cuenta de que si votamos a los mismos de siempre, nada va a cambiar. Hace cuatro años que son concejales los que han ganado y a mí me gustaría saber cuál es el legado que le van a dejar a la ciudad de Rafaela, por qué van a ser recordados y por qué deberíamos volver a votarlos. Espero que la ciudadanía opte por esta alternativa seria, confiable, comprobada gestión que viene por una Rafaela en serio, como dice nuestro eslogan.